¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Como si lo soltaras y perdieras un poco el contenido. Está guay, ¿vale? Es un tier sub constante que va evolucionando y está bastante guay, la verdad, está bastante guay. Dented Kalis, ya me lo dejaré como siempre en mi canal de Discord, el enlace por si queréis buscarlo. Y nada, me he puesto a spamear trinkets, a spamear trinkets con la consola hasta que lo he encontrado, ¿vale? Y vamos a probarlo, ¿vale? En el primer piso te da 0,1 y 0,1, muy poquito, pero ya veréis que poco a poco te va dando más y más y más a medida que vas consiguiendo avanzar aún más. Mirad, todos los trinkets que he hecho aparecer. Porque no sabía cuál era el código de este trinket en la consola, ¿vale? Vamos a ver qué tal, tío. La verdad que la comunidad de Isaac cada día me sorprende más. Me meto en la Workshop todos los días a ver si hay mods nuevos, ver si hay cosas interesantes. Y siempre encuentro algo guapo, tío. Siempre, cada día encuentro algo nuevo y me sorprende un montón. ¿Esto qué es? Bueno, TheLoki. Me sorprendo mucho, la verdad, de la habilidad y el talento que tiene la gente creando mods de este juego. Y no llevamos ni un año, ¿eh? Con Repentance, ni un año. ¡Ay! Vale. Dos bombas. Podría coger las monedas que están ahí, ¿eh? ¿Esto es un milagro? ¿Esto es un milagro? ¿Hay bombas en este juego, en el primer piso? ¿Es esto un milagro? Mira, corazoncito, qué rico. Buena habitación. ¡Uh! Muy buena habitación, tío. Vale, ¿puedo estar aquí en la sala súper secreta? ¿Por qué no? Ah, bueno, y si viertes el contenido del cáliz, porque lo sueltas por alguna razón, creo que te da medio corazón. O sea, la sangre que vierte el cáliz creo que se convierte en corazón, creo. Eso sí, pierdes el stats, ¿sabes? De ese piso. Es curioso, es una idea bastante curiosa. ¿Dónde puede estar la sala? ¿Va a reventar esas? ¡No te creen! ¿Las salas secretas, tío? A ver, aquí en la sala grande puede que haya alguna, pero ponte a buscar, ¿sabes? A gastar todas las bombas que tienes. Podría haber una aquí. Cojo las monedas. ¡Epa! No quiero coger nada. ¡Abridme hueco! Bueno, el cáliz está vacío, no pasa nada. ¿Aquí la sala secreta? Vale. ¡Worth it! ¡Dame cáliz! ¡Date cáliz! ¡Worth it! ¡White eat blood! ¿No, monía? Ah, bueno, estoy jugando con el Tainted Isaac. Perdón, con Tainted Isaac. Estoy jugando con Isaac normal, ¿vale? Me he metido con un personaje normalito, sin desbloquear nada. Simplemente quería ver qué tal funcionaba el tema del cáliz. Hoy no vamos a por ningún logro, ni vamos a jugar ningún personaje guarro. Veamos qué tal funciona el cáliz. Y poco más. A ver, dame un respiro, ¿no? ¿Tú qué? ¿Cómo caería esa de acá? Ahí va. Estoy malísimo, tío. No es mal que aquí no hay pacto, ¿eh? Colega, pero, o sea, déjame pegarte, ¿no? De vez en cuando. Joder, con el Spawn Raid de las moscas. No para el tío, ¿eh? No sé, al final me mato yo solo. Que no quiero gastar la bomba, tío. Qué pesadilla de boss, te lo juro, ¿eh? Oye, hermano, pero hola. Esos proyectiles que van a mil por hora. Nunca se me había complicado tanto este boss, ¿eh? Jamás. Vale. Qué puta pesadilla de boss, tío. Te lo juro, ¿eh? Madre mía. Como no tengas lágrimas penetrantes o algo así, este boss es... Y si ya te sale con Tainted Eve o Tainted Blue Baby, te quieres pegar un tiro en la p... Vale, la venda está muy bien. Sí, vámonos. A ver, ¿cómo se carga el Kalish? ¿Tiene algún tipo de animación? No. Bueno, tiene un poquito de sangre, ¿lo veis abajo? Pero creo que no debo soltar... Bueno, no debo soltarlo. Si suelto el Kalish, pierde el... El Power Up, o sea, del piso. Si no me equivoco. Si lo suelto, pierde la sangre. O sea, y si lo suelto cogiendo cualquier otro trinque, también, ¿no? No puede soltarlo de ninguna forma. De ninguna forma y bajo ningún concepto. Vale, qué rico. Dame un corazón, anda. ¡Ah! Hostia, cuántos corazones. Deja el blanco ahí. ¡Ah! 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 La verdad que está muy bien empezar la rune con un Power Up, ¿sabes? A ver si con uno. Bien. ¡Quita! Y encima un Power Up que va mejorando con el tiempo. O sea, está bastante guapo, tío. Me recuerda un poco también a la Cracket Crown, ¿sabes? Que en fusión de tus objetos te da más o menos... Power Ups, tío. O sea, stats up, mejor dicho. Bueno, Power Up, lo mismo. Fire Mind, no. ¡Oh! El Mulligan. ¡Papi! ¡Ah! ¡Qué rico! Perdón. Está cojonudo el Mulligan, ¿eh? No one has better deals. Starter de convertir todos los pillars en cartas y poder llevar dos cartas. Pues tampoco es que me llame mucha atención, ¿no? Esto tampoco es que me interese. Me voy a llevar esto y creo que ya está. Buenas, Jerry. Es buenísimo, Crack. Eh, Roquita Marcada. Vámonos. ¡Oh, yeah! ¿Qué iba a hacer? Va, la sala secretaria tiene que estar... ¡Quita! Tiene que estar aquí. 100%. 100%. ¿Qué está aconteciendo? Ah, en la sala del tesoro a la derecha. Fuck. ¿Verdad? Voy a llevar esto... Ah, bombas, tío. No. Larry me da pena, tío. Larry es un boss que no quiere matarte. ¿Sabes? Él huye todo el rato Me da penilla, pobrecillo Vale, me llevo esto Voy a entrar aquí por si hay algún tipo de recompensa Pues... Me quedé sin bombas Y... Adiós Podría haberme maxiado un poco con alguna máquina de donación Pero no quiero perder el corazón blanco ¡Ojo! Está cargadito, ¿eh? Calix está cargadito ¡Uh! Alma de The Lost El alma de The Lost creo que te vale Único y exclusivamente Para echarle huevos a la vida Y decir, ¡buah! Quiero un desafío Voy a convertirme en este boss En The Lost O para hacer pactos del demonio Gratis Creo que es la mayor ventaja que tiene O sea, el mayor uso El mejor uso, mejor dicho Entrar en el demonio Convertirlo en The Lost Llevarte un objeto y listo, ¿sabes? Pues como no pierdes vida siendo de los... ¡Ojo! Bombita dorada ¡Qué rico! Vale, voy a tirar un Temperance aquí Tenemos un combo interesante aquí, ¿eh? Un combo muy interesante Oye, ¿cuánta sangre voy a darle a esta máquina, tío? ¿Cuánta sangre voy a darle a esta máquina? ¿Cuánta sangre le he dado ya? Me acabo de forrar, ¿sabes? Buen combo Muy buen combo Ahora conseguiría más corazones rojos Ahí va Me gusta el Kalis Me gusta ¡Uf! ¡Qué close ha estado eso! Vale Ay, ¿cuánta sangre le he dado? Le he dado por lo menos 15 corazones, ¿no? Al... A la máquina, creo Le he dado un montón de corazones a la máquina Pero un montón, ¿eh? Lo he dado y más Lo que no sé es si esas máquinas, tío Las máquinas en general de este juego Van por probabilidad Que es lo más probable O van por... Usos ¿Sabes? A medida que vas usando lo que aumenta la probabilidad Hasta que estallan O hasta que te dan la recompensa O simplemente una pequeña probabilidad Buenas, Heria O simplemente una pequeña probabilidad Que puede ocurrir, ¿o no? Vale Matemesis me gusta Un poco más, ¿no? Oye Pero, ¿loco? ¿Qué es esto? Creo que es la máquina A la que más he donado en mi vida, ¿eh? Te lo prometo Creo que es a la que más dinero he dado ¡Guau! O sea, más sangre he dado Estoy alucinando, tío Uh, que amiga el pie O no está nada mal Dos de daño por el ojo izquierdo, ¿no? Uh This is not bad Magik Murron Venga, hombre Casi tiempo que no me das Magik Murron Joder Enróllate Uy, roca marcada No la había visto Mmm Qué rico Qué delicia Una delicia Una delicia Uh There's options Nice Vale, esto también me lo voy a llevar Y puedo meterle un reroll Bien Me gusta Me llevo esto Equality No No me va a valer para absolutamente nada ¿Esto qué es? Excited Oh, putada, tío Vale, esa llave déjala ahí Y la sala secreta podría estar aquí ¿No? La super secreta Me gusta Me gusta ¿Qué he perdido? He perdido rango y... Vida, quizá Qué bueno The tower Qué asco No me gusta nada The tower, tío Ahí va Tonto Vale Deja de cagar, bichos Por favor Oh, dios Puto excited Como lo odio, eh Vale Safety pin Espera un momento Bueno, pues ya está Ya estaría, ¿no? Ace of clubs Putada No tengo llaves Bueno, espérate Vamos a destruir esto Me he podido haber dado una llave Bueno Ya que voy a salir y voy a perder esto Y... Estas dos cosas no me gustan mucho, la verdad Puba Hombre Vale Vamos a limpiar todo, ¿no? Ya que estamos Y seguimos donando a la máquina A ver si se rompe de una puñetera vez Me parece increíble lo de la máquina Increíble Pum, 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 pum Vale Vamos a romper todo esto Nada Como cuesta, ¿no? ¿Cuánta probabilidad habrá de Magic Moon Run? No sé cuánta probabilidad puede haber Muy poca Igual un 2% por cada seta Qué buena habitación Me acabo de curar recibiendo daño Hombre No era normal ya, ¿eh? No era normal Lo de esta máquina O sea, ¿cuántos corazones le he dado? 20 No era normal, ¿eh? Esa máquina tiene que reventar en cualquier momento Vaya frenazo pegado ahí Vámonos ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Vámonos Perdonad si me muero esto siempre con la misma tontería Estoy grabando y tengo audio Lo siento Quiero una cosa Voy a quitarme esto, 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 esto Esto y esto Voy a dejarme solo el tercer ojo De Godhead Esta máquina va por el mismo camino, ¿no? ¡Uh! ¡Mira el cáliz! ¡Qué guapo, tú! ¡Mira el cáliz! ¡Qué chulada! ¡Cómo se ve! ¡Qué guapo, tío! Me gustaría soltarlo A ver qué pasa cuando lo suelto Calculado Eso aunque no lo creáis, estaba calculado Esa estatua me acaba de dar... Ese shopkeeper me acaba de dar un miedo Me acaba de dar bastante miedo el shopkeeper ese Tengo pocas ocasiones de ver la transformación de Godhead O sea, el cambio de imagen de Godhead ¿Lo veis? El tercer ojo con el halo y tal Porque creo que Godhead no es un skin Que tenga prioridad sobre las demás De hecho, es de las que menos prioridad tienen Entonces, no sueles verlo casi nunca Golden Razor Me da porquería, ¿no? Vamos a hacer así ¿Y qué me das? Frauta de plum Vale, pues habrá que meterle otro re-roll Esto habrá que comprarlo Bote de píldoras Esto habrá que comprarlo Eso habrá que comprarlo Esto 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 Ok, tenemos dos cosas a las que re-rollear ¿Pero tendremos batería suficiente? Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas No, no entres Que no tienes Calis Calis Calis, ¿sabes? Que no tienes batería, bobo De verdad, no creo que me dé para re-rollear Yo creo que ni dos cosas, ¿eh? A menos que me salga una batería Si me salen baterías Pues vale Asquerosos No molestéis, ¿eh? No molestéis, coño Eh, con Piggy Bang Hace buen combo también ¿Qué pasa hoy con las Mac? Ah, vale V-back Hay tres pedestales para re-rollear Y al final no voy a poder re-rollear ni uno ¿Se viene Maddy Murron? Just relax ¿Y esto? Full health Tears up Me gusta Pesadilla con las troll bombs, tío Que pesadilla con las troll bombs Es increíble Pues me voy Hay tres pedestales en la tienda En el tesoro y en el arcade, ¿sabes? Y luego el del boss y el del pacto Si me sale el del pacto Que lo dudo Tengo muy poca probabilidad Pero Bueno, alguno nos llevaremos Buen boss, la verdad Ah, derecha o izquierda A derecha Midnight snack Ay, el re-roll El retraso es importante Soltamos el Kali A ver qué pasa Vamos a soltarlo A ver qué pasa Ah, se bota un poquito ¿Sabes? Se cae un poquito de la sangre Y te da un corazón Es lo que os dije, ¿vale? Mira, uno de daño Y 0,7 de tears up Antes ponía 0,10 ¿Os acordáis? Ahora pone un 1 Y 0,7 Dropping empties A heart Out of it Vale, sí Cuando lo sueltas Pierde una carga ¿Sabes? Es como si el Kali Tuviera 3 cargas Por cada piso Gana una carga Y a las 3 cargas O a las 4 Se carga completo Y si lo sueltas Pierde una Y te suelta un corazoncito Está guapo El concepto del Kali Está guapo Me gusta bastante La verdad que me gusta bastante El Kali No está nada OP Para nada Tardas varios pisos En poder cargarlo El aumento De daño Y tears up No es tan significativo Es 1,5 y 1 Creo O sea, no es para tanto Es una ayudita Más bien Y si te ves apurado Lo sueltas Y te coges un corazón A cambio de perder una carga Creo que está Creo que es un objeto Súper balanceado Fuera broma Es un objeto Muy balanceado Y muy bien pensado Podría estar perfectamente En Repentance Este item Vale por Dios Creo sin ninguna duda Que este objeto Debería estar en Repentance O podría Para, para, para Vale Este La cara de este Que miedo Joder Que shopkeepers Más feos Tío Tanto el miedo Vale Podemos una cosa Y es empujar Esto Ahí está Para, para, para Para, para Thank you No me hacía falta Porque tenía todas las monedas Pero oye Por flexear Aquí delante de vosotros En plan de Hostia Que bueno es ¿No? Perdón Para, para, para El callo Buena hostia Me acabo de llevar aquí De gratis Para, 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 para Para, para Ah Ah Vámonos ¿Esto es depth 1 o 2? 1, ¿no? Sí Me lo tengo que llevar O sea, estoy obligado A llevarme caos En una run como esta Que es bastante for fun Creo que estoy bastante obligado A llevarme caos Uf, Caín Bueno, úsala aquí Yo creo, eh Estoy obligado No es que sea el mejor objeto De la tierra Pero oye Why not Muchas gracias, ¿sabes? Ay, podría haberle metido Red Roll Además tiene aquí una batería Y era una sala secreta Podría haber encontrado Algo mejor que eso ¿Por qué no piensas? Vale, ¿qué es esto? De verdad Podría haber conseguido Algo mejor Es que te lo juro Es tanto tiempo Que no juego con el Isaac Que me olvido completamente Del dado Pero me olvido, eh Uh, papel es el divorcio Me gusta Cuidado No coges nada Coge esto Coge esto Voy a llevar esto También En pentagrama Por la cara En la tienda Tenemos una jeringuilla Ya, ¿no? Sí Tenemos el cintol Voy a llevarme esto Ah, no llego No me da el dinero Bueno Podríamos haber sacado Algo mejor de ahí, tío Quizá un rock button ¿Sabes? Buen combate Buen pacto No me molesta Dark boom Mi pregunta es Si reroleas En la habitación del ángel Aunque tengas Aunque tengas caos ¿Se convierte en ángel? ¿El objeto? O sea ¿Del pacto del ángel? Quiero decir No lo sé La verdad ¿Puedo hacer aquí La sala secreta? Negativo, bebé Podría haberlo probado Porque Dark boom Tampo es que me interese mucho Lo he cogido por cogerlo Como boy for fun, tío No estoy pensando En mic max Ni nada, ¿sabes? Estoy tirando para adelante Y poco más 5.42 de tier delay ¿Te permite romper el cap El trinque este? Oh my god Vale, vámonos Lo podía haber hecho mejor En este piso Podía haber reroleado El dream catcher Buscar algo mejor Podía haber también Reroleado el dark boom No pasa ni media Tienes dream catcher No salte a la cinemática Creo que ese es el libro De Belial O la Biblia Negra No lo tengo claro Calis cargado A tope 5.72 de tier delay Creo que te permite romper El cap El calis Y eso es tope Romper el calis De tier delay Siempre es OP ¿Vale? Siempre es OP Y aquí vamos a dar vida Porque nos vamos a hinchar De dinero Y a daño O deberíamos No, ese corazón no Pues ni tan mal La verdad Menuda run Biblia satánica Es buen ítem Tío Pero Pow Quita Darbun Bobo Bueno Voy bastante bien ¿No? Bueno Aquí un grit Si me ha gustado Aquí un grit Si me ha gustado Porque quiero dinero Que dinero es power Buena Acabas de reventarte El corazón De hueso Porque eres bobo Duplica el dinero Pues nada Pues ya estaría De full ¿Me vale para algo? No Voy a coger de full Polaroid Más para abajo ¿No? Más para abajo Epic fetus No merece la pena No merece la pena Nada Bueno El drink A estas alturas No vale para nada Grande Super pereza Uh Reina de corazones Come bebé Come Míralo Experimental Wow No hay ni una roca marcada Aquí arriba hay una Will of fortune Random dice No The carryout The empress The tower ¿Cuál es diempress Coño? Este Bastante for fan El reina de corazones Ese que he tirado ahí Oh que rico El boss rápido ¿Sabes? Aquí El boss rápido Sin comerlo mucho La cabeza Palisita ¿Qué era esto? Ah Yps No Ghost bombs No me gusta nada De lo que hay ahí ¿Eh? Thank you Boiled baby Lil portal Vaya Lil portal Lil portal Vámonos No sé dónde estoy yendo Voy a ir para abajo Pero Sin ningún tipo De interés Da igual la ruta Que tomemos Da un poco Bastante igual Vale Arcade sale en útero ¿Esto qué es? Ah Es un objeto De routen ¿No? Foul Un contenedor de corazón Dos contenedores de hueso Rellena todos los contenedores Con corazones podridos Suelta un corazón al azar Cuando no hay corazones rojos Que puedas llevar Igual acabo de perder la run Por hacer esto Pero Si consigo sobrevivir La cantidad de moscas Que voy a sacar Van a ser Brutales Más tier delay Vale Con 10 15 Fuck you ¿Lo puedo reventar? Si, ¿no? No Te suelto un trinket ¿Veis la cantidad de moscas Que voy a sacar? La cantidad de moscas Que sacas con esto Y teniendo el daño Que tengo Bueno Nada No está por aquí el boss Me he confundido ¿Me daba tiempo? Posiblemente O sea Si me quitan el corazón De hueso Y me pegan Igual me matan, ¿no? De un solo hit Y era fan No vale para nada Ahí va The Bible Bueno Cogela Serafín La esposa Va ahora para abajo, ¿no? Que tenemos el negativo Vamos flying Literalmente Ostias Que tengo todo podrido Si me pegan Si me pegan Me matan, ¿no? Creo que si recibo un golpe Estoy muerto Porque me los quitarían Todos de golpe O máximo dos O te los quitan todos No lo sé Creo que te los quitan Todos de golpe Por eso no es bueno Llenarse toda la vida roja Siempre os lo digo Como estamos Traijardeando Siempre os lo digo Nunca os llenéis Toda la vida roja Es contraproducente Muy contraproducente Estamos ultra poderosos Sí Pero en cualquier momento Me como un brimstone O algo así Y a mi puta casa ¿Sabes? Thank you ¿Qué es la píldora morada? Bueno 6 de tier delay Está muy bien Rompe el cap El cáliz ¿Vale? Porque si no tendría 5 Y el cáliz me da 1 Por lo cual tengo 6 Sí Te permite romper el cap Buen ítem, la verdad Ya, tatúa Buen combate Buen combate Ay Runic Geoda Kruk Penny Mark Eh, parasitoide Sí que está de puta madre ¿No? Parasitoide Es tremendo objeto Belzebub ¿Tengo para Coyoinet? No, ¿verdad? No tengo nada Para Coyoinet Eh, me han quitado uno solo Me han quitado un solo corazón Creí que me quitarían No, me han quitado dos Ah, te quitan máximo dos Te quitan máximo dos Chicos Hombre, claro Tiene sentido que te quiten dos ¿Sabes? O menos más de uno Porque te llegan a quitar todo Y es como joder Buenas tardes, caballero Tiene un momento para hablar de Jesús ¿No? Lo siento No quería molestar, eh No era mi intención Qué fuerte voy Disfrutamos un poquito más esta vid Ay Mirad Ese corazoncito negro que tengo ahí Ahora Me hace sentir más seguro La Ambrosia está muy bien El Trinity Shield está muy bien Tu ru tu tu ru Tu tu ru tu Está op la Ambrosia La Ambrosia es Repented, ¿vale? Del mod Repented Vamos a volverme casi a tan A explicárselo Ven aquí, tonto Tenía 30 shield ¿Cómo me ha dado? Qué falso Lo que, no estoy seguro Pero creo que el holy light De la ambrosia no es tan fuerte como el holy shot ¿Sabes? Del objeto O sí No sé, pero es súper bonito, ¿eh? Que caigan tantos rayos así del cielo Es muy bonito Es muy... No sé Está guapo, coño Angelical Pan, pan, barán No sé Es difícil este combate, ¿eh? Vale, y medio Vale, me está dando Porque estoy imbécil A tu casa, crack Bueno, pues está muy bien, ¿no? El Calis, tío Está muy bien, es que Como... Como ítem, como trinket, me parece muy guapo Porque no está nada OP Ni está mal, ¿sabes? Es un objeto que si lo encuentras Depende del piso en el que lo encuentras Y dices, hostia, pues me lo llevo Te rompe el tier delay O sea, te permite pasar de 5, que es el cap, a 6 Lo cual es cojonudo Y 1,5 de daño Que si te falta daño base y tal En los primeros pisos te compensa un montón Y si te ves apretado, te ves mal Da uno de vida, lo sueltas Pierde una carga, pero te da un corazón O sea, yo creo que está bastante guapo, tío Creo que es un trinket muy, muy, muy balanceado Así que nada, lo tendréis en mi canal de Discord ¿Vale? En la descripción Y gracias por ver el vídeo, chicos Recordad que podéis suscribiros Activa la campanita Que se agradece mucho Un comentario, un like Esas cosas que son gratis Y ayudan bastante, bastante al canal Muchas gracias por todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias!